Los caminantes, tras 15 días caminando, os hemos traído cinco reclamaciones urgentes sobre la base a nuestros legítimos derechos como ciudadanos y que hoy nuestros representantes públicos no cumplen como nos prometieron en sus programas políticos. Y que son renta básica universal, derecho a un trabajo digno, defensa de unas pensiones dignas para todos y todas, exigimos el derecho a techo y vivienda, exigimos una sanidad y una educación pública universal, de calidad y gratuita. Queremos decir también que no es la caridad lo que tiene que velar por los cuidados de nuestra sociedad, sino que son nuestros legítimos derechos recogidos y acordados que no son cumplidos en nuestra Constitución y la Carta Social Europea. Los ayuntamientos no deben externalizar ningún servicio básico y hoy, tristemente, los caminantes hemos constatado un ejemplo de lo que no deben ser. Leo aquí algunas impresiones que hemos recogido y solas son unas pocas. Personas durmiendo, sentadas y hacinadas en sillas durante toda la noche, gente esperando, haciendo cola a las cuatro de la mañana bajo un frío terrible. Unos servicios que se componían de un solo retrete, único para todos y para todas, condiciones de trato discriminatorio, estructura de la Iglesia y sus instalaciones en semirruina, claramente peligrosas para su uso público. Riesgo grave de desprendimiento, riesgo grave de desprendimiento de materiales incluso, y esto contrastando con una ostentación que supone el exceso de gastos ajenos a la atención primaria y de hospitalidad. Eso es todo. Igualmente, agradecemos mucho al Padre Ángel su hospitalidad. Los caminantes vamos a marcharnos de aquí, pero mañana nos ha confirmado que nos acompañará en la puerta del Congreso a las once y media de la mañana, donde hemos convocado a todos los grupos políticos con representación parlamentaria para que escuchen nuestras reivindicaciones. Contra el paro y la precariedad, renta básica universal. Contra el paro y la precariedad, renta básica universal.